Ave María, ave, ave, ave María. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave Salve María, mi nombre es William, Javier y William Andrés, son mis hijos, mi esposa también la hizo, está por acá haciendo la lectura, mi hija y un sobrino. Vivimos con el Padre Manuel todo el proceso, fue muy bonito, estuvo muy lleno del Espíritu Santo, la verdad, todo lo que fue la lectura de las lecciones y demás, estuvo muy lleno de la presencia de María, la sentimos en cada una de las lecciones y la verdad es que hoy yo me siento muy conmovido, la verdad. Salve María, buenas tardes, mi nombre es Orlando Robles y hoy me estoy consagrando 24, hoy es un día muy especial, realmente me siento muy feliz por este acto de esclavitud que estoy haciendo hacia la madre, me siento demasiado feliz de poder ser instrumento de ella para hacer el bien en el mundo que se ha corrompido tanto, realmente espero invitarlos a todos a que también lo puedan hacer y que vivan esta alegría como yo lo estoy haciendo. Salve María, mi nombre es Juanas, vengo de San Antonio de Escazú, soy seguidora de los Heraldo del Evangelio por las redes, hice la clase de consagración por vía de ello, fue una experiencia muy linda, o sea, me emocioné desde el primer día, hubieron sus obstáculos, pero el Señor y la Madre Santísima tenían este día preparado para mí y soy muy feliz. Mi nombre es Dafne Aguilar, soy de Costa Rica y estoy sumamente feliz de haber tomado la decisión de consagrarme y espero poder mantenerme hasta el último día, que Dios me quiera tener aquí en la tierra y siempre recordarlo. Realmente hay un antes y un después de cuando me consagré a la Virgen y de los milagros que ella ha hecho en nuestra familia. Estoy muy feliz porque hoy se consagraron los últimos que quedaban, por decirlo así, en casa, ya somos cinco consagrados de seis en casa y creo que todo eso fue a raíz de mis peticiones, evidentemente, y que esa Madre tan generosa las escuchara. Tuve la bendición de ser consagrada hoy y con mi hijo también, que tiene 47 años, que él me trajo, entonces aquí estoy muy feliz y muy bendecida. Quería agradecer de verdad a los heraldos por darnos esta oportunidad que cambia vidas desde el día uno, sinceramente, no solamente el llamado sentí, sino el deseo impresionante que nos da Nuestra Señora, Nuestro Padre Celestial, en seguirlo. Bueno, salve María, soy Efe Vargas Rojo y la verdad nos gustó mucho la experiencia de consagrarnos hoy para unirnos más a Jesús por medio de la Virgen. Hola, salve María, somos Carla y Roger, nos tenemos 20 años de casados, hemos estado en otras carismas, como en el Opus Dei, pero hoy acá en la santificación, consagración a la Virgen, nos hemos sentido muy plenos, muy llenos, contentos, ese amor de María, ese amor de Madre que nos ha siempre acompañado, ¿verdad? Yo desde que tengo 16 años he ido a la romería y he faltado nada más como tres veces, y ya tengo 52, ya dije mi edad. Entonces, ha sido un camino para llegar acá muy bonito, gracias a la Virgen que nos tiene siempre bajo su amparo. Y gracias a los heraldos que tienen este, bueno, gracias a Dios que da a los heraldos para podernos consagrar a la Virgen, muchas gracias, que Dios los bendiga. Estoy muy agradecida de, el Señor me ha traído aquí, varias veces lo intenté, pero debido a mi dificultad no podía, y hoy mi hermana, que tiene carrito, me dice, vamos a, dijo del Padre, que aunque no hubiéramos terminado, y la Virgen nos trajo aquí para bendecirnos. Yo llevaba el escapulario, pero sin imponérmelo por un Padre, y esto me hace muy feliz, por los beneficios y los milagros que la Virgen va haciendo a nosotros cada vez que recurrimos a ella. Ha sido muy duro esta prueba que estoy pasando, pero gracias a Dios, y llevarla con alegría a la cruz de todos los días, es lo que nos hace vivir bien y ser ejemplo para nuestros semejantes. Amén. Salve María. Mi nombre es Rosario Yo, quería contarles el testimonio de que hace 12 años, tuve la oportunidad de visitar en Portugal a la Virgen de Fátima. Iba con un pedido especial porque a mi hijo, a la esposa le habían dicho que nunca podría tener eso, que era estéril, fue muy duro para la familia porque anhelábamos ese regalo del Señor. Y yo se lo puse en las manos de la Santísima Virgen, Fátima, y me supliqué en Cándor Rodríguez. Y hoy tengo una nieta de 12 años, un año después de que a mi nuera le dijeron no puede tener hijos, nació mi nietecita que se llama Valeria, mi nuera ya vino y se consagró también a la Virgen. Y la casa en que vivimos, la propiedad, yo vivo con todos mis hijos, le pusimos Villa Papi, en honor a la Santísima Virgen María y su gran amor por nosotros, y a nuestro Señor que nos concedió el milagro. Muchas gracias. Para contarles un poquito sobre mi testimonio, antes de la consagración, créanme que aparecieron un montón de impedimentos, como que salen cosas para que usted se arrepienta o que duden para consagrarse. Pero conforme fue pasando el tiempo, uno tiene que seguir en la fe y con mucho, agarrado de la mano de Dios, agarrado de la mano de la Virgen y todo va a salir bien. Pero no duden, porque cada vez que usted quiere acercarse más a Dios, le van a aparecer muchas cosas que lo van a hacer dudar, o lo van a hacer que usted desierte. Pero créanme que es la mejor decisión que pueda tomar por el resto de su vida. Bueno, me llamo Reina María Rodríguez, vengo de San José Centro, y lo que me he sentido en esta consagración es ver a la Virgen María como una madre que nos ayuda y fortalece en las pruebas. Y para mí en este momento fue un momento donde la Virgen María me enseñó que ella estaba conmigo. Tuve muchas dificultades para hacerla, pero sentí la cercanía de la Virgen y del Señor conmigo en todo momento. Y estoy aquí gracias a ella y que ahorita es un nuevo renacer en mi vida para empezar de nuevo a una nueva vida cristiana conjunto con ella y Jesús en mi corazón. Salve María, mi nombre es Juan José. Me di cuenta de la consagración por medio del Padre Manuel Rodríguez. Y por la gracia de Dios aquí estoy. Me siento muy contento, con mucha paz de poder haber hecho mi consagración después de tantos intentos. María, muy contenta, muy motivada. Pude sentir la presencia de María hoy y pude recordar pecados cuando era niña que no había confesado. Me siento muy feliz, muy contenta. Estas lágrimas son de alegría. Salve María. Cuando escucho Ave, Ave, Ave María, yo dije, ¿es un sueño o es real? Porque yo me quedé totalmente dormida. Así como ya hay cansancio, ¿verdad? Dormida, dormida. Y cuando abro los ojos así entretelosos aún, veo que eran los caballeros de la Virgen María con Nuestra Señora. La imagen al frente mío. Fue que yo ya así como pude, me desperté y me paré, ¿verdad? De la silla donde yo estaba. Entonces ya se acerca el padre. Entonces yo la veo que se acerca el padre con la imagen de Nuestra Señora, donde estaba mi hija. Mi hija estaba asistida con montones de aparatos porque ella no podía respirar. Ella tenía muchas complicaciones. Tenía las válvulas de... ¿Qué es? Las válvulas que ayudan a expulsar el dióxido de carbono. Los doctores no sabían, además la neumonía le complicaba la condición. Entonces ellos todos los días me decían, no se sabe si mañana amanece. Era así todos los días. Mamá, no sabemos. Entonces ya llega Nuestra Señora y sucedió, ¿verdad? Lo que yo le pedí. Al otro día, inexplicablemente, la desconectaron de todos los aparatos. Ya no hubo necesidad ni de entubarla. Pero aparte de la condición que ella tenía, ellos no sabían. Para mí es un milagro que ella esté viva, que solo Nuestra Señora pudo haberlo hecho. Porque ella con esa condición y la neumonía, ellos no creían que ella viviera, sobreviviera. Y para hoy día ahí la tengo. Es una niña feliz, alegre. Ella ha superado todo, todo, todas las complicaciones que ella traía. Entonces sería este que yo la invoqué con fuerza. Que ella llegó y llegó, ¿verdad? Hola, buenas noches. Esta consagración para mí ha sido de gran bendición. He aprendido mucho, he conocido. Y gracias a ello he valorado un montón de cosas que anteriormente no sabía el valor que tenía. Los insto a que si a alguien, por alguna razón, les ofrecen la consagración o llega a ustedes, pues se animen, participen y lo hagan con la gran devoción del mundo. Porque son gracias recibidas y la verdad que personalmente, pues estoy bien feliz. Buenas noches. En mi caso, sinceramente no me imaginé de esta experiencia. Ella fue la que me invitó y vi que por qué no, ¿verdad? A experimentar y la verdad es que sí fue un gran aprendizaje. Todo este tiempo siempre algo muy bonito y la verdad es que también invito a muchos que se animen, que dejen la vergüenza de lado porque a veces uno dice, uy, si yo hago esto, ¿verdad? Y en realidad lo que van a recibir son bendiciones y la verdad es que hoy fue una experiencia muy bonita. Todo este curso y hoy principal, ¿verdad? Que era el momento más importante. Sí. Salve María. Feliz, agradecida con mi Señor y con mi Madre Santísima de haberme dado esta oportunidad de esta consagración, de unirme a ella. Quisiera que invitar a todos a que pudieran tener la oportunidad y que pudieran decir ese sí, como lo dijo María. Y como abrazó ella esa cruz que nos permite a nosotros también instruirnos en este camino, que es una bendición de verdad. Quisiera que quisiera que experimentaran lo que yo experimenté este día, este proceso y este día en esta consagración. Abrir el corazón y hacerme esclava de su Hijo Jesús a través del corazón de ella. Salve María, mi nombre es Melisa Salguero, vengo de la comunidad de San Juan de Santa Bárbara de Heredia. Y esta experiencia realmente ha sido muy liberadora, a pesar de que mi libertad quedó aquí. Estoy siempre aferrada a la Virgen María. Ella, ella, ella me ha rescatado. Ave María, ave, 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 ave María. Y hace 15 años estoy aferrada a ella. Le canto siempre, le sirvo con todo mi amor y con toda la fe que solo ella puede darnos hacia nuestro Señor Jesucristo. Les invito a todos aquellos que están dudosos, aquellos que tienen esa incertidumbre, que lo hagan, que se consagren a la Virgen María y no se van a arrepentir. Ahora, de mi parte, voy a poner todo mi empeño, como lo he hecho hasta ahora, siempre de su mano, para seguir luchando por una vida mejor, llena del Espíritu Santo y llena de Dios. De su mano siempre, bajo su manto maternal, esto me representa, ese manto maternal de ella, que siempre me va a acompañar y a mis seres queridos hasta el final. Así que, adelante, con mucha fe, con mucha esperanza y devoción, los esperamos aquí. La madre los espera aquí, para decirle, fíjate. Bueno, salve María, mi nombre es Wendy, tengo el privilegio de consagrarme el día de hoy. Le doy gracias infinitas a la madre, porque nunca se olvida de nosotros y constantemente nos está invitando a acercarnos a ella y especialmente a su Hijo Jesús, a través de un sinfín de herramientas que nos presenta. En este proceso de consagración, les invito a todos a que se dejen encantar, a que se dejen enamorar, a que se dejen llenar de todas estas hermosas experiencias, de verdad, que se viven en un proceso de consagración y lejos de dejar ser, de querer ser, seguir siendo esclavos del mundo, seamos esclavos de verdad de lo que sí vale la pena, que es Jesús y María, que es lo que nos va a dar la felicidad eterna. Salve María. Bueno, salve María, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes, pues de ahí. Hoy fue una experiencia increíble, la verdad, fue el día de la consagración. Después de haber llevado el curso, es demasiado el impacto que tiene, verdad, para uno, sobre todo como joven. El Padre Ramón hoy nos habló cosas importantísimas, muchas veces encontramos un mundo que no se adapta al Evangelio, que no se adapta a Cristo, no se adapta a Nuestra Señora, a la Virgen María, y pues yo hoy enormemente agradecido. Me gustaría también invitar a otras personas, Cristo es la verdad, es la vida, María se acerca a nosotros con mucha ternura, con mucho amor, para que la sigamos, para que lo sigamos y para que traiga muchísima bendición y prosperidad a nuestra vida. Es importantísimo, nunca nos podemos soltar de Dios a través de eso, es que encontramos la verdad en nuestros días, la esperanza en nuestros días, que nuestra fe crece muchísimo, entonces pues invitarlos a todos para que realicen la consagración. Muchas gracias a los heraldos por la oportunidad e invitarlos a todos para que también la realicen. Gracias a los heraldos por la oportunidad.